Continuamente la vida, el mundo, el trabajo, las responsabilidades y las preocupaciones nos están empujando todo el tiempo a estar ocupados, a estar atentos, a estar distraídos. Escuchamos tantas voces a nuestro alrededor que no nos damos el tiempo de escuchar nuestra propia voz. Vivimos en una cultura adicta a la productividad. Y muchas veces asociamos la productividad con trabajar sin parar, con estar ocupados todo el tiempo. Y de alguna manera creemos que vivir una vida ocupada es algo digno de admirar. Pero la verdad es que el descanso es una parte indispensable de la productividad. Y si es que no somos conscientes e intencionales de darnos esas pausas, de darnos esos tiempos para respirar, descansar y pensar, nos condenamos a nosotros mismos a vivir una vida de estrés y finalmente de burnout. Hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez en formato videoblog. Hoy nos encontramos en Perpignan, Francia. La razón por la que estoy aquí es porque quiero intentar el famoso Think Week o Semana de Pensar de Bill Gates. Como verán, los autos que están pasando no estoy nada alejado de la simulación. Espero poder tener algún lago o alguna montaña cerca. Estoy en los Pirineos franceses. En teoría por acá hay varias montañas, varias rutas para hacer trekking, caminatas. Así que nada, vamos a hacer este experimento, este ejercicio. Les voy a mostrar un poco más dónde me estoy quedando, espero que cumpla mis expectativas. Y si no, igual, no importa. Vamos simplemente a crear esos espacios para pensar, para meditar y para desconectarlos. Para conectarlos. Ahora sí, vamos rumbo al Airbnb. Que no es una cabaña precisamente, pero sí una especie de casita. Creo que ya llegamos. Y bueno, nos encontramos aquí en un pequeño pueblito llamado Canet de Roussillon. Está en Francia, muy cerca a la frontera con España. Bill Gates, el fundador de Microsoft, la empresa que está junto con OpenAI siendo tendencia en el mundo de la inteligencia artificial. Con ChatGPT, Dalí, GitHub, CopilotX, etc. Está más decir que Bill Gates es una persona súper exitosa. Fue una de las personas más millonarias del mundo por muchos años. Y una de las prácticas que él ha mencionado que suele hacer una o dos veces por año es tener una semana para pensar. Una semana en la que él decide aislarse del mundo entero en una pequeña cabaña con un montón de libros y con la sola idea y el solo propósito de poder pensar. De poder sentarse consigo mismo, con sus pensamientos, con sus notas y empezar a generar, crear ideas nuevas. Empezar a estudiar o aprender de alguna u otra cosa. Esta idea de tener una semana para pensar es algo que ha estado en mi mente por varios años. Incluso desde antes de tener este canal. Y la verdad es que venía sintiendo en los últimos días que necesitaba algo así. Si les soy sincero, estos últimos meses he estado bastante estresado con el trabajo, con las distintas responsabilidades de la vida. A veces que sentimos que los problemas son más grandes que nosotros mismos y necesitamos simplemente una pausa en nuestras vidas. Pues yo lo venía necesitando. Estaba literalmente al borde del burnout. El burnout es esa sensación de que estás completamente exhausto, no tienes ni idea, ni motivación, ni ganas de hacer absolutamente nada. Puede llevarte a la depresión, puede llevarte a crisis de ansiedad, puede llevarte a estrés extremo. En resumen, no quieres estar ahí. Creo que continuamente nuestro cuerpo nos va diciendo, nuestra vida nos va diciendo que necesitamos un break. Que necesitamos un tiempo de descanso, un tiempo para refrescarnos. Y por eso estamos aquí. Estamos en un pequeño chalet, en una pequeña casita que pude alquilar por Airbnb. No es nada sofisticado, no hay ningún lujo en especial. La verdad, mi deseo era poder estar lo más aislado posible de la civilización. No tuve mucho éxito porque literalmente hay una autopista acá a la espalda. Y hay un cine también a 50 minutos caminando. Hemos traído unos cuantos libros para leer. No traigo demasiados porque la verdad no soy un lector demasiado rápido. Me distraigo con facilidad. Y también quiero tomarme el tiempo, el espacio de poder tomar notas, de poder aprender algo de esto. Tampoco quiero ponerle muchas reglas. Sí deseo estar desconectado de la tecnología, pero también quiero tener la libertad de poder atender, recibir una llamada o hacer una llamada. O simplemente ver mi celular. He desinstalado todas las aplicaciones de redes sociales, sobre todo TikTok, que realmente es muy adictivo. Y bueno, veamos qué resulta de todo este experimento. Ya les iré contando más adelante. Bueno, en fin. Hemos regresado ya de nuestro tiempo para pensar, nuestro Think Week. ¿Qué puedo decir de esto? Creo que ha sido un tiempo muy refrescante, personalmente. Como ya les venía diciendo al inicio del video, esto era algo que venía en mi mente dando vueltas por ya algunos años. Y en estas últimas semanas sentía que mi cuerpo, mi ser me estaba pidiendo un tiempo así. Creo que ha sido bastante, bastante bueno. He podido pensar muchísimo, con mayor claridad, darle forma a ideas, darle respuesta a preguntas que tenía personales. Ha sido un tiempo más que para pensar en temas de tecnología o temas necesariamente del canal, para enfocarme en mi vida. Creo que es algo muy importante que a veces obviamos cuando hablamos de carrera, crecimiento profesional o cosas técnicas para aprender de programación. Creo que lo que quiero aportar también en este canal, más allá de tips para crecer en tu carrera, tips para mejorar en tus conocimientos técnicos y de programación. Poder compartir un poco sobre cómo mejorar tu vida en general. Yo soy una persona que desea continuamente mejorar su propia vida. Y creo que de ahí parte todo. Mejoras tu vida, vas a mejorar tu carrera, vas a mejorar tu trabajo, tus estudios. Creo que todo parte de ahí. La primera lección que me llevo y me hablo a mí en tercera persona es no te mantengas ocupado todo el tiempo. Si todo se vuelve importante en la vida, pues nada lo es realmente. No soy minimalista, aunque admiro esa filosofía de vida. Pero luego de este fin de semana estoy más convencido de que reducir nuestras opciones, reducir nuestras prioridades, nos permite capitalizar al máximo nuestro tiempo, nuestra energía, nuestros recursos en aquellas cosas que realmente nos traen la mayor felicidad en nuestra vida. Aquellas cosas que realmente importan. La segunda lección que me llevo está muy relacionada a la primera y es que el descanso es esencial para vivir una vida realmente plena. Algo que me di cuenta es que yo creía que estaba descansando del trabajo cuando me quedaba con mi celular viendo TikTok o Instagram por varios minutos, pensando que esa era una manera de desestresarme y de alguna manera descansar del estrés del trabajo. Pero realmente lo que estaba haciendo ahí es seguir bombardeando mi cerebro de información y mi cerebro realmente nunca estaba descansando. Encontro en las largas caminatas, en algún ejercicio esporádico e inclusive en el simple hecho de dormir una oportunidad para realmente descansar la mente. Por último, me llevo como una apreciación personal mi compromiso de hacer este tipo de ejercicios al menos una vez al año. No se preocupen, no voy a hacer videos cada vez que se me ocurra hacer algo como esto, pero sin duda van a ver uno que otro video con pensamientos y reflexiones que haya podido sacar de este tipo de experiencias. También pienso hacer más videos de desarrollo personal, quizá comentando o resaltando ideas claves de algunos libros que vaya leyendo. Déjenme en los comentarios si eso es algo que les podría interesar. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Chao.